Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, la Fórmula E ha presentado cómo será su pista para el IPRIX de Nueva York, el cual va a decidir el título tanto de piloto como de constructores de la próxima temporada 2016-2017 de la categoría eléctrica de la FIA. Ahora, como sabemos, dos carreras van a decidir los títulos de campeones del mundo de la, como yo ya les dije, de la próxima temporada 2016-2017 de la Fórmula E, que va a ser la tercera temporada de esta categoría. Y además, como sabemos, va a ir en reemplazo del IPRIX de Londres, que ya no va a estar más en el calendario. Como sabemos, el próximo 9 de octubre partirá la... El próximo 9 de octubre partirá la Fórmula E con su nueva temporada 2016-2017. Y esto será la ciudad de Nueva York con Manhattan y la Estatua de la Libertad como telón de fondo. Y la categoría eléctrica de esta forma alcanza la capital de la economía mundial en la final de la temporada ya antes mencionada. Aquí podemos ver cómo va a ser, cómo es el trazado de este IPRIX. Y además, en la conferencia de prensa estuvieron el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, Alicia Glenn, vicealcalde de Desarrollo Económico, los pilotos de... el piloto de Audi, de Audi, Aft Schaffler, Luca Di Grassi, Sebastián Buemi del equipo Idans Renault, el dueño de... de MS Amlin Andretti y Manquiel Andretti, el presidente de la FIA Jantot y el jefe y el CEO de la Fórmula E, el empresario español Alejandro Agag. Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Camifuera. Chao.